Buen día, Energis. Buenos días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Aquí es? ¿Dónde te quedas? Madre, no hagas eso. Hijo, tienes una casa cálida. ¿Por qué te quedas aquí? ¿Qué mal has estado bebiendo? No te asustes. Bebí un poco anoche, pero no tuve tiempo de limpiarlo. Qué mal. Mira, hiciste las paces con tu padre. Madre, regresa a casa. ¿Qué es lo que tratas de probar y a quién? Madre, por favor, no llores. Trata de entenderme. Hice una promesa. ¿A quién? ¿A quién le tratas de probar algo? ¿A bajar? A nadie, madre. A nadie, madre. A mí. Debo valerme por mí misma. Me quedaré en este vecindario. ¿Me entiendes? Sigues siendo un necio. Está bien. No te entiendo. Pero haz lo que te haga feliz, hijo. Les invito a un café. Ajá. ¿Qué es esto, Kemal? Handan los compró. Quiere que salgamos de viaje. Hace muy bien. Claro que sí. Salir de viaje siempre es bueno en estas situaciones, ¿no? Ajá. Seguro. Siempre hemos vivido aquí. ¿A dónde iremos? ¿Ah? ¿A quién acudiremos? No tenemos a nadie. ¿En qué cosas estás metido? ¿Qué es lo que has hecho, hijo? Ya no llores, madre. Me están difamando. Están inventando excusas para sacarnos. Voy a abrir. Yo lo haré. Nacire. ¡Ay, Sevgi! Lo siento. Yo acabo de enterar. Lo siento, Nacire. Esto no es justo. Ay, gracias, querida. Gracias. No, Ates, no. No contesta el teléfono. No puedo localizarlo. ¿Cómo puedo no preocuparme? Está desaparecido desde ayer. Creo que pudo haber ido contigo. Por eso te llamo. No. No. No lo creo. Y Lul no haría nada. No se atrevería. De cualquier forma, avísame si sabes algo. Hasta luego. Nos vemos. ¿Qué quieres? Me has extrañado. Es muy importante, Tom. ¿Dónde estás? En mi casa. ¿Estás solo? Sí, Feride no está. Bien, voy para allá. ¿No irías a América a hablar con tu padre? Puedes decir lo que quieras conmigo. No sé por lo que ha pasado. Madre, no seas exagerada. Él está bien. Claro que no. Él no está nada bien. Estaba tan delgado, tan pálido. No puede estar bien mientras siga en ese lugar. Pudiste haberlo traído a la fuerza. ¿Por qué lo dejaste? ¿Cómo lograría yo eso, Osman? ¿Acaso no sabes lo necio que puede ser tu hijo? No sé a quién se parece. Quizá se vaya de viaje con Handan. ¿De viaje? Ajá. Handan organizó un viaje. Qué bueno. Espero que puedan irse. Salir, tal vez lo ayude. Padre, ¿no llegarás tarde al trabajo? Cuando termine el periódico. De todas maneras, no importa. ¿Qué es lo que hace ese chico? Anda, cuéntame. Él está trabajando. ¿Qué más podría hacer? Mamá se preocupa por nada. Muchacho necio. Eilul se fue a América. Kunai vino a buscarme anoche y me contó todo. Feride sigue buscándolo. Esa mujer es increíble. ¿Qué? No puede dejarnos. ¿Por qué molestan a la madre de Eilul diciéndole todo a Kunai? Puede buscar a Kunai cuanto quiera. Eso no le funcionará. Conozco a mi hermano. Primero él y ahora Tung. Y su amado Tung. Se la pasa protegiéndola todo el tiempo. ¿Pero qué dices, Osman? Es que... No entiendo si es familia o no. ¿Tienes dudas, papá? Sí, somos una familia. Crecimos juntos. Feride también creció aquí. Mira lo que hizo. Terminó traicionándonos. Están funcionándonos. ¿Qué? Buen día. Supongo que fue un mal sueño. Lo siento, yo... yo... Ten. Bébelo antes que se enfríe. Iba a irme a casa anoche, pero la caldera no sirve. La casa estaba fría, también cortaron el agua, no tenía dónde ir, por eso vine aquí. ¿Debiste ir a un hotel? No puedo ir a un hotel. Me refiero a que no estaría cómoda. Ah, claro. Por eso mi primo te ofreció su casa. Ya tomé una decisión. Buscaré una casa más tarde. No quiero molestar más a Tung. Y así todos estarán bien. Que te ayude, Ates. Tiene inmobiliaria, puedes llamarle. Disculpa por... haberte molestado. Pero este sofá es grande. Por eso lo hice. Peri, ve. Siento mucho... A ver... No hay nada por qué disculparse. Yo puedo cuidarme sola. ¡Gracias! 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 O almacenamiento. Pondremos ahí nuestras cosas. Las recogeremos cuando rentemos algo. Sí, madre. Me encargaré. Sefji, disculpanos, debemos darnos prisa. Hay mucho que empacar. Todo está listo, Nasire. Se quedarán con nosotras. ¡Sefji! Por favor, no discutas conmigo. Kader, lleva el equipaje de Nasire. Vamos. No voy a dejar que vayas a ninguna otra parte. No puedo. Tienes dos hijas. Puede haber problemas de nuevo. No quiero causar molestias. Ya dije que iremos, Nasire. ¿Aún estamos aquí? Verad, vamos, andando. Puedes poner tus cosas donde tú quieras, pero te quedarás con nosotras. Eso es todo. Vamos, no voy a escuchar nada más. Mi madre se quedará en su casa, señora. Pero yo puedo cuidarme solo. Como lo siento, ¿qué sucedió? Fueron muchas cosas. Madre, no hagas eso. Llorarás todo el día. Te amargas tú sola. Ya fuimos a verlo y está bien. Él se empeña en vivir así. No estoy llorando solo por eso. ¿Qué hice para merecer esto? Mis hijos pagan por todo. Solo estoy tratando de hacerlos felices. No importa cuánto lo intente, ninguno es feliz. No sé por qué no puedo hacer que sean felices. Madre, tú lo has hecho todo bien, pero no puedes controlarlo todo. Es solo que me duele verlos infelices. Yo, por ejemplo, ¿sabes lo bueno que es Ferma? No se atrevería a lastimarme. Pero no podemos tener hijo. Es el destino. Y tú no tienes la culpa de eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Entiendes? ¿A dónde vas? Iré a ver a Tung. Preguntaré qué hay entre él y Feride. Gildiz, quiero que te sientes. Hemos arruinado todo lo que tratamos de cambiar. ¿Qué no te das cuenta? Entiéndelo. Madre, por favor. ¿Qué pasa si papá tiene razón? Nuestra paz está en juego. No puedo quedarme sin hacer nada. ¿No te gustó? No era necesario, Handan. Puedes usarlo mientras trabajas. ¿Te calentará? No son regalos. Son cosas necesarias. ¿Por qué haces todo esto? No hace falta. Podemos usarlo en nuestro viaje. Iremos, ¿cierto? Por favor, no seas necio. Es solo un viaje corto. Gracias por la intención. Pero estoy ocupado trabajando. Como tú digas. Anda, ahora te alcanzo, ¿de acuerdo? Bien. Kader, deja. Verad las llevará. Por favor, déjala. Entonces, las dejaré aquí. Después de todo este tiempo, no merecemos esto. No merecemos quedarnos sin casa. No estés triste. Estarán bien. ¿Nasire? Mi niña, ven. Ven, ven a ver lo que nos ha pasado. Por favor, no llores. No llores, nacire. Pero qué tonta soy, Feride. Tú bien sabes lo que es quedarse sin casa. Sí que lo sé, pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucede es que ahora esa idiota la está molestando a ella en lugar de a nosotras. Kader, cierra la boca. Hola, Vera. Hola, Feride. ¿Hay algo en lo que yo pueda ayudarles? Gracias, pero no. No. Hasta que encontremos otro lugar, nos quedaremos un par de días en casa de Sergi. Te pido, por favor, no le digas nada a la señora Sure. Es mejor que no lo sepa. Nacire, no te preocupes, yo no le diré nada a nadie. ¿Cómo están? Todas estamos bien. Muchas gracias. Aquí ayudando. Vamos, niñas. Andando, vámonos. Anda, hija, ayúdame. Ay, Kader, ni siquiera me escucho. No, yo puedo llevar esto, déjale. Madre, deja eso, yo me encargaré, déjalo ahí, ¿sí? Feride, será mejor que no dejes el trabajo, querida. Tú no te preocupes por eso, ¿de acuerdo? Iré a trabajar, llevaré esto. Vamos, andando. Estamos, vamos, y vamos, y vamos. social Social わ ¿Qué es eso? ¿Una bandera blanca? Sí, amor, estoy en el aeropuerto, no, mi padre no llega, pero te diré algo, extrañé Nueva York, bien, hasta luego, te amo. Gracias a ti, ha habido tantos problemas que Kunaid me envió a América. ¿Eso querías? Así que lo hice. Karim Fosur, de Bíblia. ¿Estás aprendiendo de estos libros cómo hacer sentir a alguien miserable? No, querido, he aprendido eso de lo que he vivido. Si yo estuviera desesperada, también hablaría de ti, créeme. Entonces seguramente estarías acabada. Pero está bien, entendí mis errores. Tú, en realidad me aburrí mucho de actuar así. Me aburrí también de los juegos entre nosotros. No, tú empezaste eso cuando decidiste ocultar mi información de mi hermana. Shh. Bien. Esto no acabará nunca. Acepto que perdí. Me rindo. Tú me ganaste. ¿Lo ves? El armario es suficientemente grande para ambas. Gracias. Sefi, a cualquiera le parecería vergonzoso todo lo que nos está sucediendo. ¡Ay! ¡Vamos! No somos extraños. Esta es su casa también. ¿Le dijiste algo a la señora Sure? Por supuesto que no. Tuve que mentir. Me avergüenza. Tuve que decir que Verá te estaba enfermo. Ay, no llores, por favor. Estás actuando como una niña. Estás haciendo bien en lo de Cigle. Es mejor que no sepa. ¿Cómo estás, Evji? Bien, solo estamos hablando. Ya todo está arreglado. Nos acomodaremos así. Tu mamá puede dormir aquí. Yo dormiré con las chicas. Y tú dormirás en la sala, es lo mejor. No se preocupen por mí. No me quedaré aquí. ¿Eso qué significa? Ya hablé con mis amigos. Claro que voy a venir a visitarlas. Pero no es apropiado que me quede. Sefi, él tiene razón. Conoces a los vecinos, lo malinterpretarán. No nos quedaremos por mucho tiempo. Me iré. De todas formas. Está bien, hagámoslo así. Podemos encargarnos del resto. No llegues tarde el trabajo. Ya renuncié. ¿Renunciaste? ¿Por qué? No importa. ¿Fue porque mal? ¿Qué pasó, Verá? Es que no está bien que te lo diga. Pero habló con el jefe. Y le dijo cosas malas de mí. Me difamó. Dijo que me había peleado. Pero no es importante. Soy una persona trabajadora, así que seguro puedo encontrar otro trabajo. No soy tan ingenuo para creerte. Toma tu banderita y vete de aquí. Oh. ¿Quieres que te ruegue, Tung? Acepto que perdí ante ti. No pude manejar su amor. Si tú no me ayudas, entonces Feride arruinará todo. Mira, estoy aquí por venganza. Y tú por dinero. Así que, ¿cuánto quieres? No te rías. Hablo en serio. ¿Cuánto dinero quieres por ayudarme? No me interesa tu dinero, Eilul. ¿Entonces te importo yo? Ha pasado mucho tiempo. Me extrañaste. Gildiz está aquí. ¿Qué es lo que haremos? Mejor escóndete. Se supone que estoy en América. ¿Tu banderita? Ah, bienvenida, Eilul. ¿Cómo estás tú? Voy a ser muy directa. ¿Qué hay entre tú y Feride? ¿Acaso la amas? Muchas gracias, estoy hambrienta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bajar? Bien. Verad renunció al trabajo. ¿Y? Me refiero a que ahora es culpa de Verad que no nos hayamos separado. Es cierto. Solo hay un culpable y esa eres tú. O tal vez fui yo por creer en ti. Qué mal no hagas esto. No estoy aquí para hablar de nosotros. ¿Tuviste algo que ver con la renuncia de Verad? Él te lo contó y le creíste. Y viniste aquí solo para cuestionarme, ¿cierto? No me sorprende. Esperaba algo así. Kemal, ¿dijiste algo malo acerca de Verad a alguien? La gente que me conoce bien sabe de lo que soy capaz y de lo que no. Excepto tú. Lo peor es que tampoco te conozco. ¿Qué se creen? Ayer lo dijo mi tío. ¿Qué puedo tener yo con Feride? Eso es lo que te estoy preguntando, Tung. Estoy de acuerdo con mi padre. No te enojes, Gildiz. ¿En serio crees eso? Tengo dudas, Tung. Esa mujer se queda en tu casa, vienes aquí cada vez que quieres y no aceptas su dinero. Al contrario, la apoyas. ¿Qué pensarías en mi lugar? Es de negocios, Gildiz. Todos están en su contra. Alguien tiene que actuar normal. ¿Por qué no lo entiendes? Yo no la amo. Ni nada de eso. Solo... Solo actúo normal, ¿sabes? Normal. Al diablo con el negocio. Escucha. Tung, aléjate de ella. Piensa en lo que le hizo a Kuné. Mi hermano quiere empezar una nueva vida con Eilul, por favor. Tienes razón. Una vida con Eilul. ¿Qué tanto conoces a Eilul, Gildiz? Piensa en eso. Lo único que sabemos de ella es que su padre engañó a su madre. No hemos visto a su padre. Diario hay un problema con ella. ¿Crees que es más confiable que Feride? Tung, por favor, contrólame. Escucha. Mi padre está buscando un culpable. Y ese serás tú. Tung, yo te quiero, lo sabes. Y no quiero perderte por esa víbora de Feride. Adelante. Seguro que puedo hablar con el dueño. Si no le gusta, hay otros departamentos que también puedo mostrarle. No, no, está bien. Me gustó este y puedo pagar la renta. Así que terminemos con esto. Como usted quiera, señorita. Entonces hablaré hoy mismo con el dueño. La mitad de la renta bastará, ¿cierto? Sí, claro. Eso está muy bien. Aquí tiene la mitad. Buen día, dígame. Hasta luego. Sí. Creo que se atoró. Serket, ¿quién es ella? Como dices, ¿qué sucede? Pregunte quién es. Feride. Entonces, ¿quieres volver, Vera? Sí, jefe. No me sentía muy bien ayer. ¿Te arrepientes? Si vuelves, no es para conducir. No renunciarás. Escúchame. La condición es que dejes de hablar mal de Kemal. Trabajarás adecuadamente. De acuerdo, jefe. ¿Qué fue lo que dijiste de mí? ¿Pudiste hablar con Kemal, hermana? ¿Qué te dijo? ¿Qué podría decir? No creo que él hiciera algo así. Conocemos muy bien a Kemal. No importa qué tan enojado esté, él nunca lo haría. Ven así de siéntate. Respóndeme. ¿Qué es lo que quieres? ¿Estás hablando mal de mí? ¿Qué clase de hombre eres? Ya déjame. No tengo que responderte. No irás a ninguna parte, Verat. Me responderás. ¿Le has estado hablando mal de mí a Bajar? Contesta. ¿De qué estás hablando? ¿Le mentiste a Bajar sobre mí? Sí lo hice y qué. Dime qué es lo que harás. ¿Aún sigues detrás de ella? ¿Por qué no dejas de perseguirla? Olvídate de ella. ¡Ya déjala en paz! No iré a ninguna parte. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Deténganse. Ser ingenuo es genético. Creo que eres igual a tu padre. No te fijarías en Feride aunque fuera la única mujer. Lo sé. Ella no es tu estilo. Te gustan las mujeres de verdad. Alguien confundió a mi tío. Dime, ¿qué te parece, Ilú? Oh, olvida a Ousmane Cozán. Hablemos de nosotros. Estamos hechos de uno para el otro. Ahora lo entiendo. Discúlame. ¡Ah! Eres desagradable, Ilona. No me interesas. ¿Cuánto estupiste con Atés? Se acabó. ¿Celo de Atés? ¿Quién sabe cuántos más hombres fueron? No. No voy a detenerme hasta que esté muerto. Aunque mi final sea un desastre. ¡Ah! Ahora vete. ¡Largo! Haz lo que sea. Feride es mi amiga, Ilú. Porque es tu peor enemiga. Feride se sentará en esa mesa, Ilú. No tú. ¡Vete! ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Está muy enfermo. No. Tampoco podré ir mañana. ¿Cuánto lo siento? Gracias, gracias. Oh, oh. Nasire, la cena ya está lista. Ven a sentarte. Yo abriré. Verad, ¿qué te pasó? No pasó nada. Verad, mira tu cara. ¿Cómo que no pasó nada? Hijo, ¿qué pasó? Nada, madre. No es importante. ¿Cómo que no es importante? ¿Con quién te peleaste? Verad. Estoy bien. Solo necesito lavarme la cara. Eso es todo. Adelante, ve. ¿Con quién te peleaste, hijo? ¿Eh? Por favor, dime con quién. Por alá, no causes más problemas. Ya no eres un niño. No lo entiendo. ¿Qué es lo que pasa contigo? Ya basta, madre. Ah, Nasire, vaya a comer. Pero qué feo se ve. Verad. ¿Vas a decirme qué es lo que te pasó? Lo hizo. Fíjate por dónde caminas. ¿De qué estás hablando? Oye, ¿por qué no te vas de aquí antes de que algo grave suceda? ¿Me amenazas? Dale el mensaje a Verad. Dile al infeliz que no me iré. Le dije que se alejara de ella o que perdería a su familia. Por supuesto, se enojó. Pero ahora debemos proteger a Tung de Feride. Bien, hija. Bien dicho. Será mejor que se comporte o no lo incluiré en la herencia. ¿Y de quién estamos hablando? Bienvenido. Hablaba de Tung. Está con Feride todo el tiempo. Protegiéndola. Eso causará problemas. Pero no te preocupes. Gildiz y yo ya hablamos con él. Espero que comience a comportarse. Papá. ¿Acaso sabes de lo que estás hablando? ¿Escuchas lo que estás diciendo? Tung jamás me traicionaría. Alquiler Seibinden. ¿El viejo sabe eso? No. Bien, entonces. Le dirás al dueño que le dé el piso a alguien más. Haz lo que te digo. ¿Está claro? Señor, me dio dinero. ¿Acaso no me escuchaste, Serquera? Buen día, señores. ¿Cómo están? Bueno, ponte bien la corbata. Buen día, oficial. Queríamos ver cómo se encuentra. Se supone que solo deberían venir si algo sale mal o si alguien los llama. ¿Acaso no lo sabía? Claro que lo sé. Seppke, anoche ocurrió un incidente aquí. ¿Sabes algo de eso? No, no lo sabía, señor. No me miren a mí, juro que yo no sé nada. Bien. Llámen si saben algo, ¿sí? Sí. ¿En qué estábamos? Te dije que la casa no será de ella, ¿entiendes? Bebe esto. Te ayudará a sentirte mejor. Gracias, no era necesario que lo hicieras. ¿Estás bien? ¿Te duele algo, hijo? Estoy bien, Sevgi. No te preocupes. Ay, Berat. Ay. ¿Cómo dices, hermana, que Kemal le hizo eso a Berat? No entiendo qué es lo que quiere de él. Ese día que no estaban, Berat le dijo cosas horribles a Kemal. Solo está tratando de protegerme. Jader, todo es mi culpa. Ahora debería hablar con Kemal. Yo también creo que es por ti. Kemal está tomando su venganza con Berat. Solo míralo. No lo sé. Es imposible hablar con él. Bajar, hija, Nazira dejó su teléfono en su casa. Ve por él para que Berat descanse. Está bien, madre. Ahora regreso. Espera, Bajar. Será mejor que vaya contigo. No es necesario. Puedo ir yo sola. No, yo también necesito aire fresco. No te olvides traer el teléfono. Lo dejé junto a la ventana. Está bien, yo lo traigo. Así que... Esa mujer está en la casa de tú. Se la pasaron viajando abrazados. ¿Qué debo hacer? ¿Decirle que está bien hecho? Será mejor que se aleje. ¿Es por eso que Feride dejó esa casa? Padre, ¿tú querías que eso pasara? No, no. ¿Se mudó? Feride pasó la noche en la oficina. Mira eso. Ahora se queda en mi empresa. ¡Qué parásito! Papá, te pregunté si eso era lo que querías. Así es. No le dije que la corriera. Pero si lo hizo bien hecho. Estuvo bien. Será mejor que no me diga que está enamorado de ella. Y si lo hace, es mejor que sepa que lo destruiré. Papá, basta. Él es mi primo. Confío plenamente en él. Y no permitiré que sigan hablando así. Buenos días. Verad, no. Hay alguien adentro. Estás paranoica. No hay nadie adentro. No te asustes, aquí estoy. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Esta es mi casa. Aquí vivo. Será mejor que no moleste. Ven. Hiciste una promesa. Que no tendrías nada con Feride. Solo negocios. ¿Escucharon? Tung es mi primo. Y confío en él. Ve por Feride. Que vuelva. ¿Kunate? Ay, por Dios. Papá. Amenazar a Feride y tratar de alejarla solo muestra que tienes miedo. Yo no tengo miedo. Tung le hizo una promesa. Tung le hizo una promesa al señor Atis. Y en honor a eso... Trae a Feride. Debes hacer que rente el piso junto a mi casa. ¿Te ha quedado claro? Pero eso es imposible. ¿Qué quiere que le diga? Ese es tu problema. Dile que está mueblado y al mismo precio. Pero... Sin embargo, no. Quiero escuchar nada de ti. Harás lo que digo. O no dejaré que te quedes. No te dispararé, Sevket. Haré que mueras de hambre. Feride se quedará en mi casa. Eso es todo. ¿Cómo estás? Quisiera quedarme en tu casa esta noche. Está bien, voy para allá. Kemal, por favor, di que es una broma y que no te mudaste aquí. No, no es broma. Ahora esta es mi casa. Fuiste tú quien hizo todo esto, ¿cierto? Muévete. Aquí no puedes pasar. Ahora esta es mi casa. Voy a destruirte. Por favor, basta. No empiecen. Llévate a este imbécil de aquí. ¿Qué clase de hombre eres? Olvídate de mí. ¿No pensaste en mi madre? Basta. No soy tú. Yo no tuve nada que ver con que los desalojaran. Y no lo haría. Tú no me importas, pero no podría lastimar a Nasire. ¿Bajar sabe lo que has estado diciendo de mí? Le has dicho a todo el mundo que la ha estado molestando y también acosando. ¿Verdad? Está mintiendo. Verad, ya no finjas. Puedes golpearme. Puedes hacerlo con tus hombres. Ya están acostumbrados a golpearme. Ni siquiera tus mentiras. Ninguno de ustedes me asusta. No tengo nada que perder, nada que me importe. Aquí estaré. No iré a ninguna parte. Tú también lo verás, Bajar. Voy a crear esa vida que no te atreviste a tener conmigo. Yo solo. Aquí. Síndrome. No. 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 Sí. No. No. Gracias por ver el video.